Ups, Mob Cruise is missing. Mob Cruise se puede ir a tomar por el culo, me ha jodido todo, me ha jodido la vida el puto Mob Cruise. Estoy en Dark Souls, estoy en directo, así que cuando quieras. Vale, ¿dónde quedamos? Pues... en donde me has dicho antes, ¿cómo era? ¿La fortaleza? Sí, tercera... cuarta pestaña, fortaleza. Vale. Creo que es la puerta. Sí, la última, ¿dónde estamos? Dejo marca o lo que sea. Vale. Fortaleza del camino, vámonos. ¡Vámonos! Debería hacer esto más a menudo, cuando algo no funcione lo mando todo a la mierda y a empezar de hacer otra vez. Es que he tenido que formatear Streamlabs. Por si no hay... por si alguien se lo está preguntando. Porque se ha puesto a darme por saco estos días. En fin. Vale, estoy aquí. ¿Me has dejado la marca o te la dejo yo o qué hacemos? Eh... Te la dejo yo. Vale. Ah, claro, porque así te dan más... ascuas, ¿no? Eh... ascuas... sí. A ver si con un poco de suerte viene hoy algún seguidor y se mete a jugar. Ya no se está diciendo que no es David en los comentarios que es la peor experiencia que ha tenido el puto multijugador de Dark Souls, porque es que es asqueroso. No es de extrañar. No es para mí, no es... ¿Dónde me la has dejado? Eh... te la dejo... delante de la bobera. Espérate un poquito a que salga. Ok. Es que es terrible. Es que es una cosa... Que madre mía. También te digo, From Software no es que haya tenido... Juegos súper súper pros aquí, tal última gen. Sí, se nota que es un estudio un poco... Vamos a decir pequeño. Que... Los juegos que hace son modestos, pero que están bien. De hecho, han tardado mucho en pulir la fórmula hasta que lo han hecho... Uy, se estaban rotísimos. Eran jodidos, eh... Injustos. Hmm. Yo me he cambiado la veneración esta. Ahora soy al no sé qué azul. Perfecto. Centinelas azules. Bueno, ¿dónde hay que ir? Pues... Guíame, extraño espíritu. Tienes la espada de Cloud. Sí. Ahora soy una guay. ¿Te has hecho otro personaje? ¿Eh? ¿Te has hecho otro personaje? No. Ah. Me he cambiado las prendas. Ah. Como veas con un vestido. Soy Touhou. Tengo llamazo de ropas de campesinos de estos, de las brujas. O sea, soy un tío, pero me he puesto falda, he hecho. Ya. Eres escocés. Oh. No me acordé de matarlos desde arriba. Merezco la muerte. Dios. Alalala. Tremendas hostias metes. Ya ves. Ojo que ahí hay otro. Invadido. Invadido. Pues muy bien. Pues vamos a ponernos ropa a campesinos. Porque estoy un poco... Por las raíces. ¿Dónde está ese hombre? No lo sé. Por aquí andará. Está detrás mío. Está detrás. Qué hijo de su puta madre. Déjeme. Uh, objetos. Vamos a ver. No selecciones a los cangrejos, payaso, y selecciona al gordo. Tú, tú, tú. ¿Qué es esta velocidad? Hacks. Oh, fuck. Mátalo, mátalo. Joder, con seleccionar a los putos cangrejitos de mierda. De verdad te lo digo. No. Mátalo. Le queda un golpe. Eso intento. Se curo. Se curo. Me acabo de quedar sin maná. Me está persiguiendo aquí. Mil enemigos. Me ha salido aquí un tío con una cruz de la nada. Venga, mata a Messi, total. Sí, ya está. Qué asco dan las putas invasiones, te lo juro. Ojalá se me tira más peña en la partida y le tiramos por el culo. Luego te vas pudiendo defender, más o menos. Tienes otra vez la marca, ¿vale? Vale. Y vamos a ir directamente al pantano. Ok. ¿Tienes ropa que te proteja del veneno? No. ¿Dónde se consigue eso? Bueno, no que yo sepa. Tengo un equipo que cuando me lo pongo pesa un puto montonazo. Que es el de caballero caído. Sí, lo tengo yo también. ¿A la qué es esto? Y de hecho tengo las crepas del caballero negro. Que es el pavo este que está en esta zona. Que está como en unas escaleras. Pues me lo pude cargar y me dio las... Se te está cortando un poco. Vale, vamos. Hombre, igual es que estoy hablando bajito. Vaya, hombre. Verás como nos vuelve a invadir el mismo pavo. Puede ser. Es que esta parte... Aquí hay muchas invasiones, ¿eh? Esta es una zona de P.U.T. Así que vamos a pasarla rápido. Ok. Allí hay cositas. Ya las recogeré en solitario. ¿Y este? Este es un enemigo. ¡Oh! ¡Dios! Hay dos. Sí. Vale, hasta vamos a ir a lo lejos. De hecho aquí es que lo suyo es cargar... Pero... Nos hemos flipado. Uno fuera. Joder, que no selecciones a los putos cangrejos. ¡Tronco! Estos ya los he matado yo en la mía. Pero aquí estorban un poquito, así que los vamos a quitar también. Ya está. ¿Te dan cositas? Sí. Espadón de exilio. Voy a cambiar el gorro este ridículo porque me quita mazo de magia. ¡Oh! Un segundo. Un hueso de regreso. ¡Bien! ¿Anda, ¿y esto? ¿Lo has podido encender? No. Ah. Era un gesto, ¿no? No. Vale. ¡Uh! ¡Venero! ¡Venero! Sí, sí. Acostúmbrate. ¿Vale? Porque vas a estar envenenado en toda esta zona. Maravilloso. Te la tienes que pasar envenenado. No te... No te re... No tardes porque si no, me va bajando la vida a mí también. Vale. Vamos, dale. Voy a tomar uno de estos y... A correr. Te voy a decir... Aquí hay que encender tres antorchas, ¿vale? Porque no he leído. He visto un poquito por encima donde están para que no nos tiremos aquí cuatro... 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 ¿Sí? Sesiones. Y la primera está tirando recto por aquí. Hay que tener cuidado que salen bichos de... Por todas partes. Y algunos están OP, ¿vale? Ok. Y vigila la vida. No dejes... Ahí hay uno. Dios, ¿estoy negro? Si ves que se te tira un bicho encima, lo primero... Cúrate. Vale. Por aquí creo que había uno. Espérate. Sí, creo que por aquí hay uno. Un monstruo. Un antorcha. Ah. Monstruos también. Ahí hay uno. Uh, uh, uh. Qué loco va ese. Deja ahí. Eh. Uf. Ya está. Resina de pino. Uh. Espera, no te acerques. ¡Oh! Qué leches ha sido eso. ¿Qué? No le ha dado. ¿En serio? No. Vale, aquí hay uno. Ah, pero hay que apagarlas. Qué bonito. Me voy a tener que mirar eso. La lore por la wiki porque los objetos y eso no me los estoy leyendo. Y por lo visto la mayoría de las cosas te las cuentan en las bios. Mírate luego al final del juego porque... Sí, para no spoilearte, ¿no? Sí, porque la gente se suele enterar más bien de la historia una vez te lo pasas. Cuando te lo pasas dices de qué iba este rollo, ¿sabes? Sí. Y además muchas veces la gente que no se lo quiere mirar lo que hace es que se espera y se pasa el juego varias veces y va... porque claro, los objetos, no todos los objetos que tienen historia los consigues a lo largo de la primera partida. Ya. A veces tienes que estar cargándote muchas veces a un enemigo para que te dropee, por ejemplo, los pantalones o unos guantes o un sombrero y tienes parte de la historia ahí. O sea, es una movida, ¿eh? Ya. Luego hay un tío que me tengo que pillar su libro, que es un crack porque lo que ha hecho es un libro que se llama El padre de las almas oscuras y básicamente la saga de Dark Souls, Bloodborne, el Demon's Souls, todo el rollo, se coge las descripciones de todos los objetos del juego y te las va a hilando, te las va ordenando y te las va explicando. Entonces te queda una historia clarísima de lo que es toda la saga de... Mola. Y así me quito el rollo de buscar cosas en internet y tal porque además el título explica y tiene todo en español. Maravillado me hallo. Muérete. ¿Te ha matado? Sí. Joder. No me he fijado en el veneno, tío. Me he puesto a hablar de los libros y se me... Vale. Aquí hay... Estoy para allá en un momento, ¿vale? Te dejo la marca donde está... Va. No hay para encender aquí nada ni nada, ¿no? Donde hayas apagado el fuego te dejo la marca ahí. Vale. Muy rápido. ¿Qué he hecho con el arco? Aparece que esas zonas grandes... Usar. Torreón de farro. Vamos y vamos. Ah, claro. Que a ti es desbloqueada esa. Sí. Tengo frasco de estos más uno y aún así no me ha dejado usar ese más uno. Qué hijos de puta. Es que lo del más uno creo que... Para acá... Todos los frascos te curan un poquito más, creo. Sí. ¿Qué es esto? Vale, hay un bicho súper tocho aquí. Aquí hay algo chungo. Porque hay un pavo que ha muerto. Espérate, estoy llegando. Va. Estás ahí en la marca, ¿no? Marca... Bueno, en la hoguera, en la segunda. Donde te han matado. O sea, donde has apagado el fuego. No, estoy en donde la hoguera. En la siguiente. O sea, es... Donde me he tan matado, vaya. En una hoguera. Sí, de estas que hay por el suelo, que no son... Que son de decoración. ¿Quedamos en el torreón o qué? Es que... ¿Quedamos en la de verdad o no? Es que ya no sé cómo llevar a este... Perdido este... Súpercompus. Va, lo malo es que me va a envenenar. Estoy sin pociones. A ver, ¿por dónde era? ¿Qué hubiera por aquí? Tienes la marca... La hoguera. De todas formas, eso era difícil. Esa hoguera era muy por culo. Vale, no sé por dónde cojones es si me estoy envenenando. Ya, sí, ya sé que tengo veneno, tronco. ¿Dónde coño está la puerta de la torre esta de mierda? ¿Es eso? No, creo que me estoy perdiendo. ¿Cómo me estoy perdiendo? ¿Será salir de la mierda este y tirar a la derecha? A que sí, eso. Y eso que hemos ido... Claro. Ya. ¿Esta no es? ¿O es esta bien? No, ¿esto no es? De todas formas, si te pierdes, no creo que tardes en palmar, porque hay muchos lichos o que... Ya. Bueno, pues mira, si voy a palmar lo voy a hacer en un sitio que más o menos conozco. Me voy a ir para la hoguera esta. Que como tenemos que pasar por ahí por cojones... ¿Cuántas almas tienes? Poquitas. Cinco mil o así. Es que no sé por dónde coño se entraba la torre. Te haría un gesto, pero no puedo. Ya. Vamos a tirar por aquí. A investigar. Bueno, espérate. A ver. ¿Qué ruinas? Sí, vamos a tirar por aquí. Vale. Por aquí no es ni de coña, pero bueno. Efectivamente, por aquí no es. ¿Dónde coño es? Sí que estaba súper cerca la puerta y ahora no la veo. Qué asco. A ver. Han hecho hostiaria muy bien, en verdad. Es muy grande, pero es súper... Súper desorientadora. Sí. Y frustrante un rato también. Buenas, ¿qué tal? ¿Quién va? Medna. Buenas. Me voy a suicidar. Así te lo digo. Porque estoy dando vueltas como un subnormal y no sé dónde estoy. Escucha a Orgem doble. ¿Ah, sí? Se está acoplando. Yes. Fuck. Bueno, pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Bastante hemos avanzado hoy. Vale, he salido de la mierda esta. Y... ¿Para dónde es? Estoy en la hoguera. Ah, que estás en la hoguera. Vale. Pues no veo tu marca. Ascuas. Ah, claro. A veces se me olvida. Tampoco es muy molesto, así que tranqui. Vale, pues bien. Ahora sí, hombre. Habían hecho un... Un mod para cambiar el gesto de la reverencia por un baile del fornite. Un guía. Maravilloso. La comunidad de los mods es preciosa. Y hay que protegerla a toda costa. Sí, ahora están haciendo... No sé si lo han llegado a hacer o no. Creo que con los de Skyrim y eso, en plan, los de... Los de... Vamos, la compañía esta de Skyrim, ¿cómo se llama? Bethesda. Bethesda creo que los están intentando hacer de pago. Varias veces, pero no sale. Tienen la tienda y tal, y algo sacarán con ello. Cuidado aquí, ¿eh? Ahí hay un gigante. Vale. Voy a extraerle un poco con la flecha. Nos da un margen... Nos da un segundo nada más, ¿eh? Hay que correr. Vale. No le has dado. ¿Qué haces? Es que no le tenía que dar, era para distraer. Ah. Bueno, por suerte no nos ha visto. Sí, bueno, os ha distraído con mi disparo. No le he dado. Ahí tienes otra. Perfecto. Si van a meter el baile, ya pueden meter su música o nada. Seguro. Son capaces. El mod tiene la música. Lo que pasa es que es como una versión... Dark. Una versión dark. Como la del título. Mola, mola. Se está abriendo como una puerta. Con coros y eso, sí. Tenemos que pasar por ahí. Pues palante, nen. Vale, aquí cuidado, ¿eh? Vale. ¿Qué arma me recomiendas? ¿Largo o corto alcance? Largo. Muy bien. Corto y ya soy yo. Fuccabish. Vale. Vale, me voy a poner el guante porque el cabrón salta y no le das. Ya está. O sea, el bicho es débil, pero como te pille, te mata. Ya. Y es que con los disparos salta y se van a tomar por el culo, ¿no? Le dan. Invadido. Invadido. Joder. Pero ¿por qué? Vamos a intentar encender la hoguera. Antes de palmar. Oh, no, espérate. Dark Fornite 3. ¿Qué? Aquí es un buen sitio para olear. Si lo puedes tirar por el precipicio, mejor. Si vemos qué tal se invoca al gigante este y a tomar por culo. El gigante. Ese de ahí, ¿no le ves? Pero con los enemigos están de tu lado. Está aquí. O sea, el gigante si viene nos va a atacar a nosotros. Ah, eso explica muchas cosas. Mierda, no tengo vida. Y este pavo me ha matado antes. Le he hecho una emboscada por detrás. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Dale, dale, que me estoy curando! A la mierda. ¡Ahora vuelve payaso! ¡Ahora vuelve payaso! ¿Te dan cosas por matarle? Creo que no. Te da satisfacción. Vaya violada. Es que no se esperaba que apareciera yo por detrás. Le he estado esperando ahí en la puerta. Como debe ser. Bueno. Esto me acaba de resucitar el alma. Primera invasión editada, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Cuidado. Con Cronos ya matamos a uno. Quédate atrás, observa. No, no, no avances, quédate atrás. Vale. Estos bichos son súper peligrosos, ¿vale? Porque te meten un efecto de maldición y escupen un humo y ese humo te maldice. Y como se te llena la barra, mueres automáticamente. Ah, qué bien. Qué maravilloso. Da igual la vida que tengas. ¡Uh, viene a por mí! ¡Van a por... ¡Van a por... ¡Dio! No, hay uno que viene a por mí. ¡Uf! You son of a bitch. ¡Uf, uf, uf! Pero tíraselo a él, gilipollas. Te voy a matar. Yo lo siento mucho, pero te voy a matar. ¿Dónde está? Aquí. Ha subido detrás de mí. ¡Huye! No, sí, ya está, ya está. Ha aparcado. Vale. No sé muy bien cómo he sobrevivido, pero... Vámonos. Bueno, espera. Me voy a drogar, porque esto... Lo suyo es correr. Vale. Este sitio es un pasillo estrecho. Sí. Voy a ir a tener cuidado. Voy a ir... Es que tengo un anillo de sigilo. Sí. Y puedo acercarme más a los bichos, ¿vale? Y no me detectan, pero si te acercas tú, sí. Ese está muerto ya. Perfecto. ¿Hay que ir por aquí o...? Queda uno. Ya está. ¡Hala! Ah, el humo, tío. ¿Qué? ¡Oh! El humo. No me he fijado. Cuidado. Vale. Ah, mierda. ¿Por qué me he tomado eso? Fuck. Ahí hay uno de los tochos, cuido. Vamos a pasar con cuidado. Ok. Con extremo cuidado. Pues si no, hemos muerto. O sea, yo te lo digo. Da igual que corras. Pues acaso me voy a poner... La de fuego. Pero no se da la vuelta el puto. Dentro de todos los bichos horribles del Dark Souls, ese es el más mono. Ojos kawaii. Este tiene algo. Dámelo. Vale. Vale, me parece que se queda mirando para allá. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Imagino que si corres te oirá, ¿no? Sí. Bien. Aquí está la puerta. Bueno es saberlo. Y por aquí recto está la que falta. Ajá. No se ha abierto ya aún. No. Vaya. ¿El qué? La puerta que quería ya se había abierto. Quedan... Queda una antorcha. Son tres. Vale. Aquí hay una hoguera. ¿Dónde? Dolly. Dolly. Voy a recuperarme. Ah, no puedo. Fuck. Bueno. Eso se... ¿Hay que matar a esos? Sí. Espera. Que hay uno... Hay uno que lleva ahí. ¿Qué te sabe? ¿No? Se están levantando. Me he puesto nervioso. ¡Uuuh! Ya está. Voy. Yo estoy aquí haciendo el pelotari por detrás. Uh. Vamos, coño. Quiere un poquito de esto. En serio. La bola de fuego es el mejor puto invento del universo. Y eso que todavía no está sobre. Ya. Bien. Puerta abierta. All right. Esto sin guía es una pesadilla, ¿vale? O sea, no porque lo he mirado, pero... Sí. Ya, me lo imagino. Es que en este sitio te pierdes mazo, tío. Este mapa es una cabronada. Se te está acoplando más porque me estoy acercando mucho también a... A la pantalla. A los altavoces. Ah, mira. Me lo puedo saltar. Vale, vamos. Estamos cerca del primer gran... Pues vale. Creo que eran cuatro señores de la ceniza. No sé si cuatro o cinco. Ah, que los anteriores eran pequeños. Los anteriores eran jefes normales. Vale. ¿Tienes esta hoguera desbloqueada? Eh... Puedo venir corriendo. Te lo digo porque voy a tener que curarme. Pues... Espera. Mátate. Si me mato gasto ceniza. Pensaba que te fueras un momento del este y... No me puedo separar. Te tienes que morir. ¿Sí? ¿O me tengo que morir yo? Es que sabes qué pasa? Que si usas el cristal negro, que lo he mirado... Sí. Lo has usado, ¿no? Sí. Pau. ¿Qué pasa? Todavía le puedo dar a cancelar. Que... Que ese cristal lo que hace es que... Eh... Te puede... Usándolo determinado tiempo te jode porque te rompe el multijugador. No te dejo conectarte con gente. Pues... Le he dado a cancelar. Si estás al lado de una hoguera, mátate que tienes la marca verde aquí y recuperas las almas. Ok. A ver con qué me puedo... Veamos. ¿La forma al modo? Sí, voy bien de almas. Vamos a ver dónde me puedo matar. Ahí. Mira. Aquí hay un bicho. Ahí a la derecha. Dentro del edificio ese. Hola, amigo. Ya de paso coges el objeto. Uh. Un objeto. Vale, a ver. Primero para eso tengo que entrar. Un segundo. Apartad. Ya está, ya lo tengo. Matadme. Matadme. Malditos seres. Vamos. Patetic. Me suicidaré en el pozo este de los infiernos. Las hogueras queman. Igual me meto en una. Eh. Eso no me... Volverte un poquito más por aquí y ya. Uh. Aquí hay uno. Perfecto. Espera. Vamos. Pedazo de mierda. Ya está. La única babosa pacífica de todo el juego. Y la he... destruido. He cogido y la he hecho barbacoa. Ahí va. Que hostia le he dado al micro. Vale. Aquí pacíficos no hay ni los enemigos. Vale. Pues ya vuelvo a tener todas las pociones y todo. Es que me lo había gastado en venir. Uh. A ver que tenemos por aquí. Voy a dejar objetos. Voy a dejar todo esto que pesa como un muerto. Aquí aunque lo lleves encima no... Te pesa. Claro. Aunque te lo equipes. En el Demon's Souls. Y en el Demon's Souls tenías que tener todo el inventario vacío. Porque... Todo te pesaba. ¿Seguro? Porque... Todo. Ya. En el Demon's Souls. Todo. Es que cuando estuve recogiendo objetos y eso. Tuve que dejarlos en la caja. Porque no me podía mover casi. ¿What? ¿En serio? Sí. ¿Sin equipárselos? Sin equipármelos. En plan empezaron a dar armas así de todo. Y los tuve que ir dejando. Porque no... Hacía vueltas estas súper pesadas. Pues voy a comprobarlo. Ahora me ha llamado la atención. Uh. Capucha de bandolero. Tengo cosas muy guays. También puede ser que como yo voy con una build a vigor. Me estoy subiendo el peso a full. Para poder llevar armaduras tochas. No estoy notando eso. También es que el tuyo es un bicho tochísimo. O sea... El tuyo. Que debe tener una fuerza de la hostia. Que es algo que me matan. Sí. Tengo... Bueno. No te... No he subido tanto. O sea... Mi build ahora mismo es 15 de vitalidad. ¿Eh? Y el resto está... El resto... O sea... 15 de vitalidad. 15 de resistencia. Y el resto está prácticamente igual. Me he puesto los mismos puntos en vigor. Fuerza y destreza. Sí. Pero bueno. El mío es que es un debilucho. O sea... El mío no puede con casi nada de... Es que la putada de los magos es que necesitas... Uh... Un seguidor. ¿Sí? No solo... No solo te tienes que subir... Un momento. No solo te tienes que subir... Los mismos atributos que yo en menor cantidad. Sino que encima lo tienes que repartir en fe, magia, etc. Son... Son estadísticas que yo... Puedo sudar tranquilamente. ¿Sabes? Sí. Porque como no soy mago... Pero tú te tienes que subir todo. O sea... Bueno. Unos stats más que otros, pero... Bueno. Pero viene muy bien tener un tío que me... Está hostias desde lejos. Hombre. Eso desde luego. Eso desde luego. Tienes la ventaja de atacar a... Estos están rotísimos. Y estoy hasta por hacerme una build que me permita curar. En plan en grupo y eso. ¿Sabes? Ahí... Yo tengo magia... He comprado... Yo también la tengo, creo. Las he comprado. No las uso. Porque no puedo. Pero ahí está. Ahí. Ahora cuando suba de nivel me subiré... Creo que tengo. Sí. Ya he llegado... Ya he llegado a la hoguera. Ya la he entendido. Pues cuando suba de nivel me subo la fe para poder usar hechizos buenos. Eh... Sí. Las ascuas. Se me olvidaba. Me quedan pocas ya. Yo tengo 40 y pico. Es que... Tranqui. Ok. ¿Dónde estás? Me quedaban 20 y algo y he conseguido 30 y pico más. Dabuti. Torreón de farró. Torreón de turrón. ¿Me has dejado la marca o...? Sí. Voy a apuñalar por la espalda, dicen. ¿La marca de dónde? Aquí. Bien. Véngase. Cuando le das a invocar tienes el mismo sonido que en el Monster Hunter cuando seleccionas una misión. Vale, es por aquí. Vale, consejo. ¿Mhm? ¿Ves estos tres pavos que hay aquí? Sí. Estos te dropean Titanita. ¿Titanita? Te ayuda a... Qué rico mareo. ¿Sí? A mejorar armas, ¿vale? Ok. O sea, acostúmbrate... Esto es un muerto de farmeo para... Uh, tiran veneno. ¡Oh! Vaya hostia. ¿Te ha matado? Sí. ¡Holy shit! Aprovecharé para curarme, de paso. ¡Cómo mola! Me ha dejado la marca de tu muerte. ¿Te ha soltado la Titanita? No. Bueno. Bueno, ya me lo miraré a mi bola. Vamos a por el boss. All right. Bueno, está cerca. Creo que hay que pasar un pasito. Hostelita. Sí, por aquí. Detrás. No hay que ir a por eso. Se está justo ahora hacia el otro lado. Hola. ¡Vámonos! Llevo un montón de hierbas de estas verdes para que no me baje la resistencia. ¿Hierbas verdes? Sí, la hierba... La flor verde esta hace que la resistencia te baje más despacio. Ay, pues me puede venir muy bien, yo que... Es que no me he mirado todos los objetos. O sea, me he mirado sobre todo armas y tal. Los consumibles, como no quiero gastarlos porque soy un rata, pues... Yo los voy gastando y eso, si te los tiran a la cara prácticamente. ¿Por dónde has tirado? Por arriba. Oh. No hay nada. ¿Algún problema, compa? Eh, eh, eh. Relaja. Joder, loco. Mierda, me he caído. Bien, invasión. ¡Oh! Joder, mierda. Joder, qué gritos, madre mía. Pero, por favor, esos decibelios. A ver, a ver de dónde salen. Aquí hay un pozo con un poco de suerte. Ahí vienen cocodrulos. Sí, pero no pueden subir. Ah, va. Aquí hay un tío. Sí, pero no es la invasión. Está ahí. He visto algo rojo. Sí, está ahí. De frente. Ah, no, es una mancha de sangre. Corre, corre, corre. ¡Uh! ¡Oh, está detrás mío y me ha hecho un ataque por la espalda! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! Déjame en paz, payaso. ¿Te ha matado? ¡No! Si no... ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! Vale. ¡Oh! ¿Estás bien? Sí. Déjame en paz. Rueda para acá. Rueda para acá. ¡Oh! Sí, 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 cúrate. Se te acabó la fiesta, compañero. ¡Oh! ¿Cómo sabe a por quién iré? Ya ves. El... 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 El menda. El muy mamavergas. Ven aquí. Sí, sí, huye. Huye, maldito. ¡Oh! ¡Ups! ¡Qué hijo de puta! Me la he liado. ¡Hala, ala, 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 ala! Venga, pues ya está, chaval. ¡Pues ya está! ¡No! ¡Fuck! Ratas. Ratas de alcantarilla. Me tenía ya, tío. En fin. En fin, en fin. Eh... ¿Qué quería hacer así? Las ascuas. Vale. Pues vamos tirando, ¿por qué? Anillo de no sé qué. Este. Señal oscura. Me voy a drogar. Pa' dentro. Muy bien. Estás, no estás. Vaya. Ahora. Corre. ¿Acurrir? ¿Acurrir? De todas formas, el pavo no era fuerte, eh. Yo creo que... No, por eso ha ido a por un objetivo en concreto. Sí, pero... O sea, no le veía yo... Tirando mierdas o algo. Ya. Además me ha pillado por la espalda y me ha metido una paliza que... Gracias a eso... Sí, es que el factor sorpresa ayuda... Ya. A pasar de estos. Pero cuánta mierda están tirando. Creo que se han excitado. Sí. A ver si vienen, que no quiero que se acumule. Ahora. Ya está, los otros no. Vale. Hay que cargarse al... Spooky Skeleton este. ¿Qué es ese, no? Sí. Vaya, no le he dado. Se da la vuelta en plan de... ¿Pero qué coño? ¿Qué coño haces este? Hay alguien por ahí matando cosas. Lo que estoy viendo vida es bajar. Espérate. Para estos casos... No me ha dado y no sé ni cómo. ¿A dónde vas, flipado? Vale. Vale. Está detrás de esa puerta. Oye, qué bonito con las... Velitas. Sí. El camino está bien majo. Muy hogareño. Un incendio que va. Eso no puede pasar. ¡Vamos! ¿A por quién hay que ir? A por ese esqueleto. El de Eucaleto. Nos está matando los bichos de gratis, ¿vale? Ah, bien. O sea, que mientras esté atacando a un enemigo, pasemos de él. Creo que... No ha sobrevivido en este caso, pero... Muy bien. No me extraña porque... No me extraña porque... No, esto es de mierdas. El esqueleto es más jodido. Dame, 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 dame. ¿Esto qué es? ¡Oh! La armadura del esqueleto. Pues igual me interesa porque yo voy guerrero, ¿sabes? Bueno. A ver... Luego si eso te la paso. Como Ikea. Esto nórdico. Te he visto salir volando hacia arriba. ¡Ah! Qué pena que solo se vea una pantalla, macho. Ya ves. ¿Y esto qué? Bueno, tú no lo estás viendo, bro. Me están poniendo aquí una cinemática to' chula de dos pavos. Sí, las cinemáticas las vemos... ¡Ah! ¿Las vemos los dos? Sí. Lo de encender las antorchas y tal también lo... Apagarlas. Qué guay. Me va a caer el micrófono al final. Tiene pinta de ser buena onda. Sí, ¿no? Tiene pinta de un tío majo. Un matador. Un matador de la pradera. Un matador de vividos. Un matador de vividos. No, no. Era asesino de vividos. Mira cómo corre. Estoy muerto. No te dejes golpear, ¿vale? Porque este hijo que tiene... Porque todos los putos fucks tienen varios. Ya. ¡Uh! ¡Uh, mamá! ¡Hay dos! ¡Vamos! ¡Oh! No, no, no. No puede ser. ¿Sí? No. Pero yo sé que será falso o algo. Pues para ser falso metemos unas hostias. ¿Qué? Vale. Lo bueno es que los bichos solo atacan al un... Y a dos. Sí. El tío se marean. Bueno, le queda ya nada de vida. ¡Oh, fuck! Hay tres. Me estoy metiendo de tobas por detrás, pero... Me queda una hostia, literal. Y yo sin magia. Espera. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Que no huyas. Va muy loco. ¡Va muy loco! Aguanta. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ahí vienen dos! ¡Ahí! ¡Oh, mamá! Va a ser falso. Las hostias son muy reales. Pues sí, sí, sí. Mira todos los que hay. No me gusta. ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡No, hombre, no! Se van a materializar en uno grande, ¿verdad? ¿Cuánta sangre? Me están dando la bola de Genki al puto Goku. ¡Uh, no! Ahí se flameó. Es flameado de mol. Se flambeó. ¡Oh, no! No quiero luchar contra esto. Super Saiyan. Ocho. Mil. Bueno, pues hora de morir. ¿Dónde coño está? Allí. Me voy a ir curando de momento. Cúrate, cúrate. Va. Viene a por mi culito. Mi culito sabroso. Toma. ¡Oh, oh! ¿Has visto eso? Sí. ¿Has visto la vida que tengo? Sí. Adiós. Ha sido un placer. ¿Has muerto? No. Me milagro. ¡Vamos, dale! ¡Oh, no! Ve a por él. Eso hago. Pero tardo un montón en latar los estipos. ¡Qué hostia! Vale. I'm fucking dead. No. Déjale en paz. Vale. Uf. Vamos. Pedazo de cabrón. Hay que fijarse bien. Hay que leer bien los míos. ¡Viene, viene, viene, viene! Deja huecos muy gordos el tío en la ataca. Sí, lo estoy viendo. Menos mal que cada uno... O sea, como cada vez que le ataca uno va por hoy el otro... Sí. Aprovecha cuando le meto una hostia y le metes. Y así le vamos mareando un poco. Me queda un frasco de estos. A mí no. Si la jugamos bien... A mí nada. Vale, va por ti. ¡A por él! No le ha dado. Perfecto. ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! No. Dejale. Un golpecito. Un golpecito y no vas muy bien. Ya está. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos! Así da gusto. ¡Gitwood Scrooge! A la primera. En realidad no era de los jefes más guarros. No, pero es de los importantes. En plan por la lore y eso. Vamos, creo. Bueno, te has mandado a tu casa ya, ¿no? Creo. Creo que este era un señor de la ceniza. Sí, tiene pinta. Desde luego se ha encendido como nadie. Pues ya está. Llevamos 45 minutos. No, 50. Hemos compensado la hora que nos hemos tirado haciendo que funcione Streamlabs. Así que yo creo que lo podemos dejar por hoy. Sí. Así que nada. Me he vuelto al santuario para subir de nivel y tal. Y... Pues mañana, ¿qué es? ¿Jueves? ¿Mañana miércoles? ¿Puede ser? No, miércoles es hoy. Mañana es jueves. Pues mañana más. Venga, chavales. Chao. Hasta luego.